Bueno, la Muni en tu barrio, en el barrio Esperanza, traemos equipos de salud, médicos, odontológicos, también estamos con el tema de mascotas, vacunación que es muy importante, sobre todo para los niños. Recién hablaba con una vecina la importancia, porque a veces no es fácil para una madre que tiene cuatro o cinco niños desplazarse hacia un lugar para cumplir con los servicios que acá se están dando. Bueno, entonces esto es muy importante, nosotros vamos al lugar, como vamos a muchos barrios de la ciudad, nos acercamos a la gente y le brindamos todos estos servicios que son esenciales, sobre todo para mí lo más importante es la vacunación, control de niños sanos, también hay cosas más pintorescas como lo odontológico, donde se les enseña a los chicos la higiene, a lavar los dientes, la importancia, qué alimentos consumir o no. Y bueno, son todas partes de nuestro esquema de trabajo junto a la gente en los barrios. Sí, aparte de acá surgen ideas, motivaciones, arreglos, todo eso hace que mantengamos un contacto muy directo con los vecinos, que lo hemos hecho siempre en nuestra gestión. Es un operativo conjunto, como dice usted, con equipos de gobierno provincial, que en este caso ofrecen la garrafa, pero también hay etapas que hacemos documentación y diferentes servicios que complementamos con el gobierno provincial. Bueno, lo que estamos habitualmente en todo el tema de salud, de vacunación, de control de depresión y mascotas saludables, que creo que es la estrella del programa. Estamos también con lo que es toda la prevención del parto y el manejo del parto, donde estaban los chicos jugando, pero también algunas mamás embarazadas que se animaron a hacer los ejercicios que se hacen para llegar a un parto seguro. Estamos en todo, estamos brindando todos los aportes que puede acercar la municipalidad a cada uno de los barrios, hoy en El Esperanza, con un operativo que se repite dos veces por semana en distintos barrios de la ciudad y en esta barriada realmente muy populosa, donde hemos estado hace poquito también con la apertura de calles y el arreglo de calles y centrado sobre todo en la creación de nuestros SAP, que es un SAP con el que hemos puesto mucha energía y que, bueno, trabajando en servicio a la comunidad. Ustedes saben que las mamás pueden y deben vacunarse contra el COVID, la vacuna está disponible para mayores de 30 años ahora, así que solamente con anotarse ya se puede ver y solamente hay un 40% del padrón que no lo ha hecho, así que instar a ese grupo de jóvenes, porque vemos que el número de pacientes que están en el hospital de campaña es cada vez más joven, instar que por favor se acerquen, se evacúen a los centros de vacunación para COVID, se acerquen, se vacunen y acá en la muni en tu barrio pueden completar los esquemas de vacunación necesarios, como el antiripal, el antinemococa, fundamental en estos días de frío. Bueno, lo vine a traer a mi perro para ponerle la antitetánica, yo soy del barrio Quintana, estos operativos me parecen que están muy bien porque yo soy jubilado, o sea, me cuesta ir a pagar hoy para hacer este tipo de cosas, y si uno tiene una mascota tiene que tenerla bien o si no, no tiene que tenerla, porque haya mucha gente que se le muere porque no le ponen las vacunas de corresponde y demás, así que esto me parece muy bien, aparte ayudo a un montón de gente y facilito un montón de cosas, que hay animales en la calle sueltos con la castración y que se yo, no se sigue aumentando el plantel de animales en la calle, no solamente acá, pero todo eso favorece a la comunidad, todo ayuda porque mucha gente aparte no sabe hacer los trámites, entonces hay que buscarle, hay que facilitarle las cosas para que todo el mundo alcance a hacer todo lo necesario para pasar lo mejor posible, también eso, yo ya estoy vacunado, ya tengo las dos dosis, tengo 76 años, hasta ahora la estoy llevando bien, yo lo único que hago es tomarle una filineta cada tres días, y eso te ayuda para la circulación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!